De la mano de Iguero Castro, nuestro líder amigo. Y bueno, creo que fue un éxito, fue una historia muy buena. Y bueno, pocas telenovelas tienen esta suerte de tener una segunda parte y creo que esta fue muy exitosa. Villano de villanos, villano de villanos, qué bárbaro. Pues yo diría que es una muy importante medida profesional. Gracias por lo de villano de villano, estoy muy contento con el resultado de Rómulo. Este hombre tremendo, pero al mismo tiempo un pillo encantador, que sabe vestir, que sabe comer bien, sabe platicar, es culto, pero al mismo tiempo es capaz de todo. Creo que es una de las telenovelas importantes, muy importantes de mi carrera, junto con otras dos o tres. Muy bien, ya siguen tus pasos, de repente se ha comunicado y puedo explicarle las cosas buenas con redes, que se encuentran con los empleados que se ven en este medio. Bueno, mira, no sabemos si va a seguir mis pasos o no, pero se nos hizo importante a su mamá y a mí que conociera un poco lo que hacía su padre, conociera que también hay mucho trabajo atrás, que hay que tener mucho profesionalismo. Y bueno, sí estuvo horas ahí en su primer llamado, pero le gustó mucho, entonces sí estoy tan grave. Espero que lo escoga bien. Yo creo que de repente funcionaba este medio, es muy lindo, cuando me estaba complicado, es que se me ha hecho un mes, 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 ¿por qué es un mundo seguro? ¿Es un mundo seguro? ¿Es un mundo seguro? Mira, tienes que tener mucha seguridad en ti misma, en tu familia, en tus valores, en cómo fuiste educado, te respetas a todo el mundo, no pasas por encima de más de la vida. Nadie se aprende a su casa en la ciudad, yo creo que esos son valores que se aprenden en casa, como se dice, la educación se alineó. ¿Cómo está hablando de la vida privada? Perdóname, ando, ¿sabando? ¿Cómo lo tomaron? ¿Cómo lo ven como compañeros? ¿Que era infiel? ¿Cómo lo miran? De repente dicen, ahora me va a tocar a mí, yo qué va a pasar aquí, yo estoy en una portada así. Bueno, mira, definitivamente lo de Jorge Salinas tendría que contestarlo Jorge. Yo te puedo decir que soy amigo de la familia, es un matrimonio que yo veo muy sólido, de hace muchos años, que se ama profundamente, yo dudo que haya sido esa situación, ¿verdad? Creo que se está sacando ahí mucho de donde no hay, pero bueno, es una situación muy desafortunada. ¿Y cómo están expuestos como dice la compañera? ¿Están expuestos también a eso? Pues sí, estamos expuestos a todos como personas públicas, muchas veces se trata de sacar provecho, ¿no? De algo que no deberían, pero no sé si sea el caso. Pero sí será. Incluso se ha presentado, señora, que a veces son armados, no sé si en este caso también podrían ser con lo de... No, pues si tú no sabes, imagínate yo, no te puedo decir nada más que conozco a Jorge, que conozco a Elizabeth, que hacen un matrimonio muy sólido. Es una situación muy desafortunada para todos los parques. ¿Y cómo no te puedo decir nada más? No te puedo decir nada más. Tengo mucho gusto de contestos sobre esto, sobre lo que estamos aquí. Oye, ¿y cómo, qué hacer por pintarse para no caer, hermano, con tus paparazzi? El paparazzi. Maliciosos. El paparazzi. El paparazzi, pues mira, no hagas cosas malas que parezcan buenas, ¿no? O al revés, como sea el dicho, ¿no? Yo creo que si te portas bien, si estás tranquilo, estás con tu familia, no hay más que decir al respecto. Si en esta situación se presentó, yo creo que las fotos son hasta trupeadas, siento yo, pero yo no lo sé. Yo te puedo decir que tenemos colegaña de Jorge, y que Elizabeth es una dama, y que él es un caballero, y que es muy desafortunada esta situación. Gracias, Ernesto. Mucho éxito. Gracias.